¡Oh! ¡Colímpica presenta ¡Música nueva! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esta es nueva! ¡Oye, Javier, Elber! Y así canto yo ¡Ya, hombre! ¡Uy, que Dios! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ay, saludos a mi gente de Nelson Mantella! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Leo Iriarte! ¡Rainer! En cuestiones del amor Yo estoy claro que he llevado Todo golpe yo lo sé Eso es prueba superada Sé que Dios tiene para mí Grandes cosas Y pa'lante yo voy Sin miedo a nada Menos mal que ya encontré el antídoto Para la picadura de la soledad ¡Suena el rey! ¡Vamos, sigo, ya! Eres tú la que me tiene Tan vivo y feliz Por eso, porque hoy yo quiero cantar ¡Vamos a decir! Tú eres la que está de moda Y bebita la patrona Tony, tú eres la doctora Al que me cura, al que me paga, al que me pone la nota Tú eres la de moda ¡Oh, eres la de moda ¡Exclusivo! 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 ¡Disco Sabroso, yes! ¡Suelta a Reynado! ¡Suelta a Reynado! ¡Disco Sabroso, yes! Y no me partí desde que te vi, a pesar de que ni llores de muchacha. Cuando te comí, di que estás pa' mí, en mi corazón ella será la chacha. ¿Qué dices? No, no, nunca te vayas de mí. No, no, que yo me muero sin ti, que es la verdad. Tú eres mi amor pa' la eternidad. Tú la que estás de moda, y de mí está la patrona. Mami, tú eres la doctora. Que me sube, que me baja, que me pone la nota. Tú eres la de moda, la que manda en la zona. En el pedazo, ¡en el pedazo! Viva Moreno! Óy, sky! Suena, fama! Mami tú estás riquísima, en la cama sabrosísima. Con tu meneo te fuiste viral, yo na' más me veo. Me tenés la vida, tú no es sexual, sexual. Mami tú estás riquísima, en la cama sabrosísima. Mami tú estás riquísima. Mijer de la hermana, bienvenido. Te voy a decir una cosa, ¿verdad? Prácticamente ya se acabó el contrato, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Vamos un ratito, vamos a comprar una comidita, y regresamos para cantar el trato. ¡Mijer! Oiganlo, felicito papá. Felicito a G-Blac y a D-J, qué canción. Gracias. Los veo bien luego con el tallarte, así que me gusta. Ahí está, la número uno, suena olímpica Título, título de la canción Se llama El Antígono También le dicen el Manguito González Mami tú estás riquísima, en la cama sabrosísima Con tu meneo te fuiste viral, yo nada más te veo y me porto Me llené loquito, tú tienes lo sexual Mami tú estás riquísima, en la cama sabrosísima Ay, we, 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 we Ay, we, we Ay, we ¡cambio! Me refiero a algo para al señor G-Black Este man es el rey del arreteo Yo nada más le dicen, mami tú estás riquísima Y él, en mí, no lo demás Se mandó todo O sea, una vaina, una vaina natural, eso le sale al natural Para mí es un placer